Estamos con Claudia Ardelia, jugadora de Seleccionada de Perú. Bueno, contanos Claudia, ¿cómo fue este recibimiento aquí en Río de Janeiro? Bueno, nos han recibido muy bien, la verdad, todos son muy amables, el hotel bien bonito, la cancha está preciosa, nunca habíamos jugado en una cancha así. Nos estamos acostumbrando todavía a la cancha y al calor, porque, uff, jugar a la una de la tarde es un poco pesado, pero vamos acostumbrándonos. Bueno, podemos decir que Perú ha incrementado su agenda internacional con eventos, inclusive hace muy poquito tiempo han tenido uno en casa, ¿no? Sí, venimos de la Copa Pana Challenge, en Chiclayo, jugada en Perú. Quedamos ahí, tercer puesto, medalla de bronce, jugamos con Brasil, Barbados y Puerto Rico. Y bueno, ese sería nuestro segundo campeonato internacional este año, y bueno, como tú dices, estamos sumando bastante experiencia con esta invitación, ¿no? Bueno, es un proyecto que viene creciendo, el Jockey de Perú. ¿Qué sentís que puedes decirle a la gente que está allá en casa, para que se pueda sumar a este deporte? Bueno, es un deporte muy lindo, muy exigente, es lo que más me gusta, la verdad. Ya estamos creciendo allá en Perú, estamos haciendo semigueros, hay más niños cada vez, estamos haciendo deportes en varios lugares de Lima, de Perú, y espero que al 2019 lleguemos con mucha más gente y podamos hacer un buen papel. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.